Música Plach Muchos han dicho sobre mi Que estuve gorda Que estoy muy flaca Que algunas me odian Y otras me aman Pero nadie puede discutir que yo Gracias a ustedes soy La reina del café con sed Y ellas ¿Estarán dispuestas A compartir conmigo esta dinastía? ¿Y ya? La reina del café conmigo esta noche ¿Vale? La reina del café conmigo esta noche Y ya estáis muy joven ¿Y ya estáis? En el café conmigo esta noche ¿Cuál es la reina del café? ¿Qué? Y el aplauso, el aplauso. Oye, que me delgó, se supera. Me va a tomar ganas el aplauso. Oye, que fue la nota que fue, que fue doña. Que estamos aquí celebrando esta resurrección de Cristo en el templo de Arenito Vivo. Reggio, Arenito nos va a cambiar la vida. Yo no sabía, mira, que después que Dios nos mandaba a uno hueco se podía volver hétero. Por eso las enfermistas nos buscan los héteros para que lo volvamos un rato hueco, si es el hueco tan raro. Pero yo no estaría dispuesta. No. No. Aunque yo tuviera a Dios aquí adelante, le diría Mira, acá vamos a un chato, ¿vien? No. No. Ante cualquier cosa, no. No. Vamos a sentar también. No. Estás parando. No. Oye, quiero mandárselos a toda la gente que está viendo, por supuesto, Reina del Café Concer, porque Arnalca ha leído. No se lo pueden perder. Ya tenemos tres capítulos arriba. Ahora el que viene, estaba loco y este tenemos muchas invitadas. Y así, esto va de mal en peor. No, pero por supuesto, yo no. Sin embargo, nada de Chao Formista. Y a todas las que se querían haber bajado en algún minuto, y dije, no, vamos, si a la hueá le estoy yendo estupendo. Y los que vi que nos están llamando de lugares donde no se puede ir, porque desaparecieron del mapa. Quieren beneficio. Estos hueones, hueones, después yo vuelvo a activar el fuego, hueones, que no puedo quemar. A mí me salta una chispa, hueona, que no prendía. A diez y medio, hueones, que se me quemen la hueona, la wincha, el calzón, el vestido, el tutu, la peluca, las pestañas, la fe. Más fuerte. Pasaron una tremenda llama. Y los bomberos así, aburridas. Y mi mamá al lado dejo la queja de consumo, para poder sepultar algo, tener algo de recuerdo de la niña. La pura tapilla que da. Y mi mamá la volví a prender, hueón, no me quedara nada. Obvio, pues todo el rato. Y mandarles saludos a toda la gente que nos está viendo, les creyera, hueona, argentina, los velos argentinos, que parece que tampoco te están permitidos, porque no ven a ninguna de ellas, y han muerto todas. Nosotras aquí ya vemos muchas, que te deberían morir unas diez. Así fue esta hueá, ahora se maricona, pintá hueona, escocera, patronato, y listo. Salís con peluca, taco, vestido. Llegué a tu casa, le sacáis las pinturas a tu mamá, no más. Tú vas a ir un rato en el baño. Así es hueón. Ay, ya reíse, qué tímida. Al mando, ya ves. Oye, espérate. ¿Hay un day sin taco? Mira qué raro este caballo. Un aplauso para Victoria Paz, que fue esta maravillosa. Gracias, cachichas humanas. Hija del Padre Hurtado, porque lo come nadie, da todo hasta que duela. Estas mariconas se alimentan, hueona, de albiste. Las culias son tan flacas, hueona. Yo tengo que operar, mi mamá tengo que operar de nuevo, para sacarme un poco de brazo, hueona. Lo bueno es que si se llega a caer el avión, yo me tiro, pero hoy me salvo sola, planeo. Tanto que me callaron por los brazos, señora hueona, pero parezco gallina, culica, porque ando así. ¿Dónde estáis? ¡Acá! Oye, mucho me han criticado, dijo, es que me están diciendo que lo voy a decirme, pero en realidad, después tú lo editas, que estoy contando las cosas que encuentro en la Bogotá, pero yo tampoco. Tengo tanta cabeza como para andar pensando, hueá, jacarrazo, pues niña. ¿Cómo? Ay. Como que estoy confiado. No, pues hueona, si está bien que uno sea inventa y hueá, pero también, si yo duermo, pues hueón, puede ser que duermo, estoy pensando, no se va a contar el no. ¡Ja, ja, ja, ja! El periós. O que siento, mi mamá, hueá, en el sillón y le cuento la historia, y se la ve a casa media, hueón, le la cuento. ¡No! Por favor, si total, esa hueá del acá ya es, pero totalmente, pues, oye, muy bien, y tal vez algo de eso, lo Dios sabe, ya, sin la hueá, no puedo, por favor. Dején, no te voy a estar dando el tiempo en el 13. Ahí voy a tener que estar, y estamos acá, y no sé. Oye, me ha hecho calor, Dios santo, no sé qué ir, está ole, calor, hueón, es que tremendo. Sal. Tenemos esta lamparita aquí, así yo, porque yo cuento, ¿cuentos ahora? Hace dos semanas fueron los tres chinchitos, los suave dientes, sin permiso a su mamá, se fueron al foto, tomados de la mano, y dejaron la caca, los osos. Yo fui osa, algún tiempo. Nadie me quería mulear. Y ahora que estoy flaca, encuentro hueón a Ricos, le digo, oye, qué rico, el hueón, y dice, no, yo estoy muleado cuando estaba ahí gorda, pero ahora no. Suenro tremendo, yo también. Así que me voy a empezar a comer, luego de hace cuatro, porque no me ha hecho tal cuanto, me voy a preguntar, tratar de que me saquen un poco de estómago y me voy a cagarse de hambre, tomar, bueno, si lo pasé, si yo cuando me operé, pésimo, me voy a pasar por el McDonald's, me voy a retirar, pero es lo peor que un mote, porque por último me voy a tomar una silla, si tengo cinco luces, igual lo compro, pero bueno, me voy a pasar al McDonald's y se ven que no voy a ir a comer, porque le voy a vomitar, le voy a echar mento. Tremendo, y abrí el tiro de mi cartera, sacaba un colado y me imaginaba subir más de arriba. Le echaba hasta mostazas al colado para que tuviera un sabor, hueón, 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 lo pasé pésimo, nada. Después hueón, pasó el tiempo, la primera vez que me comí un náquil, hueón, pero fue la puta más feliz, pero quedé tan llena hueón que dormí tres días. Bueno, un puero náquil, a la hora de comer hamburguesa todavía estaría acostada. En realidad es rico estar acostada, hueón, estos días, día domingo, hueón, es rico estar acostada, porque la calle el día domingo es la peor de la vida. Uno puede carretear de lunes a sábado, nada, y uno va a trabajar, lo pasa estupendo, después está ahí bien, se tome un paracetamon, se está en medio de arrepiado, pero las maricones, cualquier cosa, si las primeras dos, le faltan el cajón su paracetamon. Hay que pregar esta, si, le sale un huevo, le tiro el cajón, su cicloid, ahí. Calladita, para culiar, el cajón de nuevo, su condón, y si no hay condón ya, el rosario encima. Porque la maricona no va a dejar el pico, no va a dejar el pene en realidad, porque pico es muy fuerte y aparte que pico tiene las teteras, y los pájaros, nosotros no tenemos pico, tenemos pene. Bueno, ustedes, yo tengo winch, porque no puedo dejar de tomar, que siempre digo un domingo pico lo vaya a tomar, que si muero, muero curado. Así llego al cielo, le veo la cor y le pongo el arwe a tu, a tomar. No, es tremenda esa caña. Cuando pico uno siempre despierta, es que él tiene tos paracetamonista. Acá hay un pelador. Bueno, bueno, despierta, pero para el pico, y más encima cuando tenéis que ir a ver a la mamá, o compartir con ella, porque en un cumpleaños, hueonas están pero todas contentas, hay una, pero es mal, espiritonas. Y cuando ríe, todas las familias, bueno, hacen un... Para aportar alguna hueá, pues niña. Más encima, el cómodo, tu mamá cacha que una es maricona, te dice el tiro, oye, ¿por qué no me ayudas a lavar la losa? Eso es su madre, hueón. Y bueno, lave platos, yo me he quedado dormida, con los platos hueón en la web viernes. Nada, despierto porque parece que tengo llenas de ampollas. Ampollas, pues la palabra es ampollas, no ampoas. Pues chuta, ríete cuando la vieja dice, uy, no compré zapatos nuevos, salió una tremenda ampoas, chá. Y viene con pantalones, desde el menino con farda. Arriba, hasta la espalda. Oye, me andré a estas viejas cunidades de consultorio que hablan como las huecas, ¿verdad? Por Dios, conchesima, Dios santo, perdónala. Más encima, bueno, esas viejas son las que entrevistan siempre pa' las cuñas de las noticias. Llegan al consultorio y parece que cogen el más pobre y la vieja con menos esencia. Esa que ya dice la periodista, dice, ya, esto no, ya. Esta, esta, le da mil pesos a la vieja pa' que hable. Blanco hasta acá, tres rulos, tintura pa'l pico, un pinche aquí. Una maraca dormió pa' ese lado, no se puede peinar, se puso un pinche. Con farda, delantal, chaleco, corteón. Hija, ¿dónde va? Oye, pero que salió rápido en el asiento la maricona. Oye, así como, ¡ay! Me picó el hoyo. Me da culiar. Yo tengo una amiga que dice que cuando le pica el hoyo, la van a culiar. Yo tengo una picazón. Tengo una picazón, pero ¿por qué no me goles? ¿Para dónde fue esta...? Hoy estáis tomando Aperol. Qué hueá más mala esa hueá. Ay, qué mala, pero las mariconas son tan raras. El Aperol está de moda y ahora todas con el Aperol. La que no tiene hueá una selfie en el templo Baha'i no es maricona. Todas en el templo Baha'i así, en tranquilidad. Y salen pero pésimas po' hueá. Hay unas que dan ganas de ponerle un suelo porque está lo... Mal, en tranquilidad. ¿Dice a quién fue a la barra? Un Aperol. Un Aperol. ¿Me gustan los Aperol? ¿Sí? ¿Y tienes selfie en el templo Baha'i? No eres gay. Eres semi-gay. Como ir al sur, en un bus semi-cama. Semi-dormí. Semi-descanséis, semi-llegáis. Ahora si vais en tour bus, semi-solo Dios sabe que llegáis. Hasta que son fatales los tour bus. Como que hacen... Buscan a los choferes. ¿Estás chocados? Sí, ya. Falla. Venga. Chaje con nosotros normal. Sí. Bueno, no mal. Pero siempre chocan. Mal. El otro día estaba pensando yo porque pienso a veces. Cuando hago caca. Que es una vez a la semana pero eso es física. Hago caca. Eh... Hago caca. Yeriondo. Mal. 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 Yo... Sola bonito, eh. Mal. 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 La cara. Mal. 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 Se enferman las mariconas y ponen los cuadros iguales, las velas, y pa' navidad las mariconas Y ahí se van al chancho La primera navidad en un departamento un maricón es la más pobre que hay Porque ponen un pino así, ordinario, listo, un pesebre que no tiene ni vacas ni nada, nada Tienen la pura guagua sentaca, cae frío, ni un huevo más, nada, porque con las mariconas no están ahí, se va Pero ya cuando la maricona está establecida en su casa, y tiene pareja, ya ahí viene el huevo Más encima, weón, las mariconas se compran en estas casas aquí en estos departamentos de Santiago Centro Que ellas se sienten a hacer caca, weón, y como está todo cerca, cocinan, hacen el aseo, arman la cama, pasan al perro y listo, weón Y todos esos momentos hacen caca porque les queda todo a mano Entonces ahí viene el huevo, porque si ponen un árbol grande, tienen que sacar el sillón Pues no tienen espacio, pues, weón, no tienen ni terraza Oye, que heavy los gay como viven, weón Y ahí han sido las constructoras a soñar porque dicen, no, hasta voy a ser llenar de maricones Hagamos arte nomás, 1500 departamentos, weón Todas las que postulan son maricones A la única eterna que dejan es la más viejita, que es la del primer piso, que es la que cobre los gastos comunes Que siempre es Carmen, Soño María Que todas las mariconas la conocen, que llegan, pero muertes unos días, su a Carmen La su a Carmen, dice, ya iba el maricón del 409, ya, mira La primera vez que llego solo porque siempre llega con gente Sí, pues, weón, y las mariconas, weón Ella aceptan perros, pero todas con perros Llenen perros las mariconas Y unos perros porque ellas buscan en Google Poodle Micro Toy Molecular Toy, weón La wea chica, pero chica, sí, pero pésima tiene Pero, weona, 500 cc de sangre el perro, nada más Le dané mía, weona, pero le poní un suero, el licho y medio y la reventáis a la perra Chica es la perra, weona Es impresionante, weona, pero encima tú llegáis a la casa de los huecos y te vas a sentar así Ay, sin cuidado con la Rihanna Ay, y uno dice, me tienes que invitarse a tu cumpleaños, ¿dónde estás? No, la perra Ay, tú decís, no, me llamo Aska, weona Si ahí está la perra, weona, en un rincón Pero si una perrita Pésima es la perra, pero weona ladra Porque las perras, los mariconas, ladran y el chico está lleno Y uno va a taparache, hablar, ladan Ssssss Al adaptar Y uno se las está culeando y la perra ésta golleando ¡Cállate, Rihanna! Chorenta, weona Dime, estaba culeando en casa ajena y de repente vin visan a mi cielo, está echó al Cheloyel ésta cuenta a las perras Las perras saltan por todos lados, weón. Mal que las lesbianas no, pues todo lo contrario. Pedazo de perro las culiadas. Ella hace un rottweiler pa' arriba, weón, weón. Los perros con K de malo. Las sacan hasta dientes pa' que tengan más K de malo, weón. Rocky, pero en unos nombres culiados. Mal. Terrible, así. Pinochetembes, weón. Hitler, ya, el perro perro. Ya, ya, ya. Normal, weón, los perros. Yo entré de la casa a las lesbianas y el perro perro... Una maricona su... ¿Muerde? No, muerde el perrito, ¿no? No, pero si no hay conmigo no muerde. Hoy, weón, yo me subí arriba de la espalda de las lesbianas. Parejo una gatadera boliviana porque me venen los perros. Un susto tremendo. Y ahí llegás de la casa a las lesbianas y te caes a esto. Si el perro, weón, no está afuera, no sale nunca más. Cagá de calor, amiga, vamos al pat... No, no, no. Paquémonos aquí nomás, paquémonos en el pat. No. Cambio las otras, no, por las mariconas que ando a sacar. Y sale a pasear con esos perros perros. Yo he visto maricones pasear así. Y el puro cordón me dice, ¿qué lleva? Escucha la palabra en diez minutos y el tercero. Gracias, mi bobita blanda perra. Estaba bien hecho medio almón la feta y weas mal, ¿eh? Andemos a esas flores, Julián. Y ahora mismo, weón, se lo entero roba una corona. Entonces es que llevaban antiguas, ordinarias, que eran plásticas de colores. Weas. No, no eran plásticas, no sé qué material eran, pero era weahora. Pero mal. Mal, weahora horrorosa. Todo depende también del funeral, weah. Funerales. Pobre. Pobre. Funerales con la que en el cura va. Nada. Ay, es que es terrible cuando tú entras a un funeral. Es que no. ¿Sabes si yo la otra vez hablé a un funeral y hablé de...? Hablé, ¿eh? Así como hablé. Pues weah, hablo, po. Sí. Sí, 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 eso. No sé. Y, weahora, todo lo que conté era el funeral de una mamá a una escuela. Pero yo no había ido a su funeral, po. Pero era bien pobre. La cola. Y el funeral igual. La cola lloró y todo. La tuve que acompañar al hospital. ¿Murió la cola? No. La sepulté igual que la mamá. Sola. Pobre. No. Sola, no. Qué pobre, weahora. Es como uno va a morir sola. No. No. Si podemos morir una maricona van a morir sola. Todas las vecinas. Sí. La ven tolmé. Se murió Pedrito. ¿Cuál? Él dijo la Carmen. Uh. Es que... Pero, ¿qué tenía? No sé. Pero, ¿cuál es el colín? ¿El mariconcito es? Sí. El maricón. Silencio, por favor. Silencio. Volvemos a grabar todo? Silencio. Silencio. Por favor. Silencio. No, pues mueren la maricona para soñar. Pero lo más entretenido es ir a un funeral de Chavesti. Si usted no es transformista. Silencio. 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 La última que fue una que se llamaba Rociestal, la namba, asesina de renca, que era tremenda, la que no le pagaba, murió, se acabó lo que yo. Los mataba, tenía la casa llena de autos, pero encima se los llevaba y no se iba a manejar. Cinco lucas de chupa de pico, cien lucas de la relación, quince completos, veinticinco con dos. Me llamaron ahí, hasta abrió la namba, la están velando en la casa. ¿Y de qué? ¿Vos caché esto? Uy, ya, dame la dirección. Ya yo llegando, ayer te mando tu ubicación. Bueno, me la mandaron, lo único que decía es, venga con cuidado. Ni siquiera me salía a la calle, era venga con cuidado. Así de tuvo el de asustado. Llegué, me fui en micro, me nací en una calle que se llamaba Esperanza, con Loda. Es que disculpe, ¿sabes qué? Ando buscando la calle de los membrillos con la ciruela. El Roto me dijo, ah, el cumpleaños de la Chavesti. ¿Cómo cumpleaños? Me dijo, si es un cumpleaños lo que están celebrando. No, no es que sea un funeral. ¿Cómo? Me dijo, si tienen la cagada. Me dijo, tienen el pasaje cerrado. Me dijo, tienen lleno de globos, están todos curados. ¿Pero será la misma? Ahí, pues mejor de mismo. Si es la única francia en la zona aquí. ¿La mamba? ¿Sí? Ahí, pues. No, le dije si murió. ¿Verdad? Yo le dije, sí pues. No, mi hijo, si yo vengo de allá. Recién me tomé dos chopas. Me comí este numita. Me dice, ¿pero cómo? Bueno, me dijo, mire, es para allá. Me dijo, son seis cuadras, mi hijo. Y ahí donde está el tarro prendido, hay que echarle los pasajes por la calle 1 para allá. Ya le dije, gracias. Llegué al tarro prendido. Me acercó un rato, me dijo, el malo, un pito. Le dije, ¿cuánto? No, le dijo, soy triste, ¿no? Me dijo, igual entera venís producidas a cagar. Me dijo, bueno, seguid aquí a la zona. No hables que es que voy al funeral de la mamba. Voy a la mamba. Me dijo, yo pensé que está de cumpleaños. Me dijo, espérame a cagar el pasaje. Ya, me dijo, pero fúmate un pito. Ya le dije, ¿pero cuesta plata? No, me dijo, igual de hermana por la buena onda. Fuma nomás y después chupa acá ya. Fumé de pico, guapito. Lo prendí en el tarro. Le ponía la pura marito aquí para lo quemar. No, 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 no. Pero palpico, con ché fumar. Le dijo, que mierda es lo que me diste. Me dijo, una cepa que yo hago, pero soñá. Le alimento la planta con pichí de mi abuela. Me dijo que mi abuela tiene como 120. Ese pichí me dijo, pero viene lleno de hueá. Oh, le dije soñá. Que gana le dije de fumarme a tu abuela. Porque ahí quiero muerta. Quiero muerta hasta marzo. Me dijo, oye, quería un copetito. Le dije, ah, pues le dije, ¿qué tenís? Ah, me dijo, la voy a que irá. Y me dijo, porque al restaurante nos saltamos una botella. Así que tenemos de todo un poco también. Ya, le dije, sé que yo soy piscolero. Así que damos un pisco con coca 0,1. Ah, vengo pisco pelado nomás. Por si nos robamos bebidas. Ya, le dije, damos un pisco y tenís hielo. Por supuesto. Y maní también, por si tenemos el huevo tan bien armado. ¿Ya? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Sí, dale. Si ustedes no me dejen corte, yo estoy hasta mañana. Vamos con los pisadores. ¿Ah? Ah, los pisadores. Pero déjame terminar. Pues déjame llegar por último donde la mamba. Si estoy a seis cuadras nomás. ¿Puedo terminar? No. No. Ay, qué loca. Sí, es que me dejen de cepito. No. 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 Déjalo tomar como que está listo. No. Sí, lo hicieron. No. No, no, no. No, 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 no. Le dije, ¿este pisco qué? Me dijo, pisco, me dijo, con acetona esta hueá llegando. Pero yo ya me miré en las uñas, yo las llevaba rojas, ya no tenía esmante. Ya le dije, monito, tal, qué hueo, si me vuelvo, mona, ya si llegué a este hueo, ya llegué nomás. Le dijo, y todo el hueo, y justo para un taxi, me dijo, oye loca, te quería ganar unas monedas, así como para comprar un bebida. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, es que el taxista, así como que te digo, ay, es un... Le dije, pero es un chupadito. Le dije, ¿cuánto le cobro de acá en la huevada? Tampoco. ¿Vos cachai? Me dijo, si hay que comprar las bebidas también. Después está acompañando la mamba. Ya le dije, si también fui al taxi. Era un viejito, polla, pero viejito. Puta, le dije, este viejo le chupo al pico, bueno, le voy a ver con sonda, pero madre. Le dije, ¿cuánto me cobro de una chupadita? Le dije, ¿qué querés que le chupe? No, me dijo yo, le quiero chupar una tetita. Se va a ahogar. Va a chupar una esponja el viejo, va a quedar por el peso. No, le dije, ¿sabes qué? Mire, por la misma chupada de la teta, le dije, yo cobro cinco mil. Me dijo, ¿tan caro? Me dijo, es como una carrera de aquí, me dijo, en la escuela militar. ¿Y cuánto cree que le cobre? Me dijo, no, por si las putas de aquí me dijo cobran mil quinientos. La que cobraba, madre de la mamba, mil dos. ¿Cómo le dije, me está diciendo mil dos y la otra mil quinientos? No, pues que mil dos, pero siempre se llevaba un extra. ¿Cómo era eso? A mí me dijo, sin radio, sin muchas cosas. Le dije, ¿y entonces? Ya, pero con esta plata no alcanzan como seis capos nomás, po. Y ahora le dije, si yo también subisco con capos y todos sus huevos, sé que esta historia es eterna. ¿Entendés? Porque en el tarro estoy como hora y media y después llevo al funeral. Y pasan tres días y las vamos a apuntar. Así que después se las voy a contar huevos, no me acuerdo. Prométan al final de hoy, prométan al final de hoy. Oye, queremos notar nuestras oficciones maravillosas, que hace posible que Reina del Café con Ser esté ahí. Pero ahí, ahí, porque las papas queman todo el rato, porque hemos dejado la caga con esto del Café con Ser. Vamos a ir nomás los que a mí ya no me están llamando, porque yo estoy contando las historias y ahora las ven por internet. Entonces, ya esta semana que viene voy a venir fome, no va a contar nada, va a quedar callada. Oye, auspiciable por supuesto a Clara Montes, que es nuestra terapeuta floral maravillosa, que nos tiene todas tranquilas con las flores de bag, nos hace terapia, morir. Feliz de la vida, tienen que ir a verla, porque ahí, donde están viendo todo este huevo, va a salir la publicidad. Si las maricones que están aquí no saben dónde quedan, pero vean el programa, por supuesto, por arroba canal caleidos, caleidos. Oye, lo pasé súper tiempo. Ya la manda. Igual compramos capo, claro. Después volví a chupar pipa y compramos Coca-Cola. Camis Alpa, su comida rápida y casera. Ah, muy rica la comida y yo el otro día fui a comer una cazuela. Rica. Muy, muy rica. Rica, 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 rica. Aquí ustedes esta parte le editan. Este día que yo fui a comer cazuela me cargué tres días. Por supuesto. Oye, Marco Suchi que sube mejores Suchi de la Quinta Región, por supuesto Villa Alemana, Villa Alemana, Limache Quillota y La Calera. O sea, Villa Lesbiana, Limache, Pellotto, La Calera, todos esos lugares de la Quinta Región maravillosa, estupenda. Ópticas Alvarado, lentes de contacto. Yo como te digo los ojos, el celeste me pongo café en la óptica. ¿Qué pasa en Viola? ¿A dónde voy a ganar? Templo Español. Pensé que iba a decir Templo Bajai, güera, que negra. Imagínate los Bajaios o Pizzias. Va a tener que ir a tomarme fotos al Templo Bajaios. Centro de Relajación para hombres. No se lo pueden perder tan bien porque está buenísimo. Es la Quinta Región. Es total. Yo he ido al Templo Español. Pasado, pero soñete, mono, foto, colorete. Sedán, pero pa frito, pa caldillo, pa almacén, pa guardar, pa freír, pa congelar, pa regalar, y pa donar pa la gente que necesita. ¡Dupendo! A la mampa. ¡A la mampa! Putic Crump Chile, prótesis mamaria. Oye, está buenísima esta tienda. No es que nos vayan a poner a todas las que estamos trabajando en este local, teta. No. No es que las transformitas que después vengan van a venir. Pero con unas tremendas mamas, la Casandra se adelantó y se llevó todas las prótesis y que hagamos todas nosotras. Pero no, son prótesis mamarias, son soñadas porque son pa lucir, las bellas, maravillosas. Te quedan armaditas, estupendas. Reyes a soñar. Pelucas Mical, pelucas cortinas, postizos y accesorios. No se lo pueden perder porque esta tienda está buenísima, está en prudencia. Todo el rato hay que buscar mi peluca también, de pelo de perro, porque esa quiero ahora. Una peluca de pelo de perro. Pelo de perro virgen, pudultoy. Pero soñá, que me quede, pero así los rulos pegados aquí al cuerpo. Soñá estupendas, todo el rato. Oye, ellos son los primeros que van a un arma, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No tenemos más? ¿Y los ocho? ¿Se fueron? ¿Se fueron? Ah, está bien, 6 tarjetas, vamos a entrega. Pero amigo, la mamá de la mamba quedó pero con una tarjeta de plata. Entonces hay que ir a buscarla nomás. Tienda de ventas de motes la mamba. Pero no, bien que es heavy. Oye, chicos, un aplauso, por supuesto, para que continuamos esta noche. Les tengo que presentar a esta transformista maravillosa. Yo en lo personal, lo personal, porque hablo de cada transformista que sube cada fin de semana. Me tocó conocerla hace un tiempo atrás. Es un ángel y un amor de persona. De hombre y de transformista. Yo creo que a la maricona pero weón a ella le pueden decir la vida. Y ella con tranquilidad se toma las cosas. Igual te pega un combo y le corta la cara. Pero la corta de cara es con amor. Tú te vayas la bota y decís, ah, ya, si me lo hizo ella, da lo mismo. Hasta cicatrizáis más rápido. Porque hay unas maricona que son tremendas, que te cortan la cara y que hay mal capa la vida. No, esta cabra es soñar. Es un amor. Es de la quinta región. Pepe. ¿Conocí a la mamba? Es un amor de persona. Para mí es una de las revelaciones del transformismo. Lleva cinco años. Es de la quinta región. Claro que ella viene del sur, nació en el sur. Cuando usted pase por aquí, la gente en internet no lo va a poder ver, pero cuando ella pase, va a salir una mera caca de vaca que es rico. Que van a dar ganas de comer pan amasado. No, es maravillosa. Es estupenda. En el reality de Fausto ha dejado mucho con la boca abierta. porque tiene un talento maravilloso. Y en lo personal, en lo personal, 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 como Aska y Oscar, la adoro, la quiero porque es una gran, gran amiga. Pero vamos a conocerla primero de hombre. Así que DJ, tírenme. Esta es Richard. O él es Richard. Bueno chicos, mi nombre es Richard. Para los que lo conocen, soy transformista. Mi personaje se llama Kendra Campbell. Este personaje sí se ha conocido en el reality de Amigas y Rivales del año pasado. De ahí empecé en adelante y ya me hice conocido como la cara de caballo. Pero hacia atrás hay una trayectoria. Todo parte más o menos hace como 5 años. Empecé junto con varios transformistas que están de este momento, así como en la palestra, que son como las más conocidas. Eran lindas. Todas. Todas. Y yo en ese momento, yo me decía, yo las encontraba soñadas todas. ¿Cachai? Pero si volvemos atrás y me pongo a mirarlas como ahora, las lindas todas. Pero a mí me llamaba la atención y quería hacerlo. Partí entonces como bailarín. Partí siendo bailarín de... Maire Bouton, Sofía de Fluor, Javier Barak y unas tantas. ¿Cachai? Y un día, faltó una colita a hacer show en una antigua discoteca de Puente Alto. Porque vengo de Puente Alto también. O sea, no es que venga. Vivía en el Puente Alto. Black Sof se llamaba la discoteca. Antiquísima, pero antiguo que yo cachai que ahora mismo. Y ahí empecé a recorrer, a recorrer, a meterme en concursos acá en Santiago. Lo que hago, lo que fue un concurso, por ejemplo, en Sótano. Que fue el primer concurso en el que estuve. Y al final me terminé volviendo y para acá se la muñeca. Y después, el segundo concurso grande fue en Nueva Cero Discoteca. Donde era... el concurso se llamaba... Una estrella para Nueva Cero. Así se llamaba. Concurso en el que gané por dos minutos. De ahí, no seguí en discoteca. Me aburrí. Y me volví un coniguita Patitas con Tierra. Estuve trabajando como dos años y tanto en un circo. En el Divas Show. Recorrimos harto. Santiago, Quinta Región. Conocí un montón de gente. Adquirí muchas buenas experiencias. Aprendí mucho de varias transformistas. Como travestis, transexuales. Aprendí de todas, un poco. Luego de eso se me hizo la propuesta de lo de amigas y rivales. Y como dura, volví. Me gustan las luces. Me gusta el nervio antes de... Después me gusta, por ejemplo, si el trabajo está bien hecho. Que la gente te diga... Bueno, lo hiciste bacán. Te salió la raja. Eso es muy gratificante. Antes de que te cancelen algo. Que no estoy diciendo que no deberían cancelar. Es muy gratificante. Y a uno lo llena y le va dando fortaleza para poder seguir en esto. Todas tenemos de alguna u otra manera un referente. Dentro de la carrera. Yo no tengo una sola referente. Yo me voy enganchando como de baile. Por ejemplo, en... En lo que es baile y esas cosas. Para mí... Musa. Y máxima... Sabino dolen. ¿Cachai? Encuentro sequísima. Sequísima. Después tenemos la parte de café con sed, por ejemplo. Eh... En sus tiempos, eh... Connie Dakarri. Que yo creo que la Connie era una de las más completas transformistas que ha habido en nuestro ambiente. De las más completas. Que lo que es en Standard Com y Café Concert. También tenemos a Asuka Sumatra. Que se abran a... Y los negros te hacen algo. Te... te habla huevada. Y te hace reír igual. ¿Cachai? Para mí eso es un referente. Así que, amiga mía. Te deseo todo lo mejor de las buenas vibras. Para este nuevo programa tuyo. Eh... Este nuevo desafío. Sé que te va a ir bien. Porque eres sequísima. Eres la mejor. Y... Ahí nos vamos a ver. Pues vamos a aprender. Vamos... Yo voy a absorber. Voy a estar como una lapa. Al lado tuyo aprendiendo todo. De lo que tenga que ver con Café Concert. Porque quiero aprender. Y nada. Mejores de las suertes. Éxito. En este nuevo proyecto. Y... A morir. Me encanta. ¡Bravo! Oye, un fuerte aplauso por supuesto. Oye, entonces ahí estaba Richard por supuesto. De verdad, de verdad, de verdad. Que para mí es un gran, 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 pero gran transformista. Le he visto bailar. Le he visto hacer lipsing. Le he visto hacer Jennifer Lopez. Que tú habíamos dicho así como... Ay mentira, no lo va a hacer. Porque flaca la maricona. Flaca. Flaca. La rodilla. Pero punta con el tobillo. Para hacer fuerza. Es conocida como la cara... De caballo. De hecho, en el reality... Cuando hacías... Por favor, le sumió el caballo. Porque tiene una boca, hija. Que cuando está con una alegría... Bueno, tiene que estar así. Firmar la cortina. Pero ahí. Pero ahí pa' dentro. De verdad. Cuando pensamos en esta transformista. Yo dije... Tiene que estar. Tiene que estar porque para... Es mi amiga. Tengo... Poquitas amigas dentro del transformismo. Y ella es mi amiga. Y tengo que... Me va a poner de pie. Para recibirla, por supuesto. La espectacular... Kendra Campbell. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Bien. Ahí los vemos un poquito apagados. Más fuerte. Pues ¿Cómo están? Bien. Eso sí. Es que acaba de pasar en Supertanker. Por eso... Hoy está apagado. Pero te cuento. Guapas chorreadas todas. Puta soñar. Oye, que estupendo tenerte aquí. Vieja. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Chiquiño. Para mí esto es una experiencia totalmente nueva, niña. Porque yo hablo sola. Pero cuando estoy dormida nomás. ¿Cachai? ¿No? O cuando una está medio atrapada. Volar. Siempre voy a hablar huevas. Pero esto... Hay gente también. Pero esto también. Por niña. Está acostumbrada aquí toda la gente. Le lo pone la... ¿Cachai? Es nuevo. Así que vamos a aprender. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Lo vamos a pasar bien. Vamos a reír un ratito. Oye, yo he estado contigo hablando. Olas y horas. Y cagai la risa. Y asustá que nos haya reír esta. Porque ya cacharon todos esos hijos que tiene la prima. Oye, espérate. Que si se me ven grandes los hijos cuando estoy alegre, contenta, feliz. Imagínate cuando estoy enojado, tengo pena. Arrastro los hijos. Me los ando trayéndome los rodillazos. Me pego sola. ¿Y a dónde tenéis la rodilla si soy tan flaca? Esta es la rodilla, tía. Ah. No es la rodilla, tía. Y andáis a chapá también, po. Oye, salud chiquillo. Salud. Ya que ya van a pa' allá ayudarle pa' acá. Salud. Salud. Oye, estoy mirando pa' todos lados. Mire yo a la Camila Nacho. Obvio. Oye, venga Victorita, paz por favor. Ni como viste a leer el Lula, pedazo de cielo. No mueva tanto la raja que suena toda la caca. Sí, tonto. Ya venía. Oye, estupendo a la Victoria. ¿Cómo estás Vicky? Bien, super. A ver, habla pa' allá. Yo me voy a ir tú hoy día a hacer raja. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, eso. Yo no puedo hablar. No tengo que vivir. Oye, Victoria, pero ¿qué te fue con chat? ¿Te caíste? ¿Te fuiste? Carita, mi niña. ¿Qué te pasó? Es retención del líquido porque echó de menos la mamba. Una semana que no llamé la mamba te empezó a llenar al tiro. El líquido, pero el líquido empieza a borrar el pelo desde el callo pa' arriba. ¡Habla, por niña! ¿Y qué fue esto? No sé, que te violaron. Si de repente... Que de venir a día del cename. Ya, cuéntanos Victoria, ¿qué viene usted acá en este momento? Me paro. Ay, espina, es alta. No, son los zapatos. Oye, pero ¿qué lista se ve con las flores? Yo me pongo esas flores en la cabeza, parezco. Pero caballos, por si o no. Que me concharon positivas. No puedo hablar. No puedo hablar con las aficiones. No, pero sí, güey. Sí, sin flores con flores parecen caballos. Pero sí, pero cualquier cosita. Que me concharon positivas en la casa. Entonces, mi mamá me las puso y me jodan. Oye, bienita mi niña. Vámonos. Recuerda, yo lo voy a terminar para entonces. Tranquilo mi niña. Duerma tranquilita mi niña el día. La vamos a quemar. Aquí la vamos a quemar. Aquí la vamos a cremar. Le vamos a hacer de todo. Pero no se preocupe porque tiene el auge mi niña. No va a pagar nada. Mi niña no paga nada. Sale todo gratis. Sí. Yo tengo isapre. Ah, no te puedo. Eh, yo ni que ya boletea. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pa' tu buena conchazo mare con isapre. Si con cielo se puede. Me sale muy caro el medicamento, la tuyterapia. No, yo estoy sana. Estoy sana. Es que las cargas virales están arriba. No estoy indetectable. ¿Eh? Aplausos para indetectar. Esta maricona sexual. ¿Le dicen terminal? No, concha también. No dicen no, no. Ya, mira. La dinámica del concurso es que tú vas a sacar un concepto aleatorio para que tú puedas hacer diez minutos café con sed. Ya. Oh. Bien. Oh, ya. Y me va a salir cualquier cosita lo que yo... Cualquier cosita. ¿Qué es un concepto aleatorio? Chao, po. Ay, a la bendición ahora que lo sé. ¿Alguien habrá que comentarse aquí? Ya vamos. A la coño. Vale. A la danzua. A la danzua. No hablas nada. Ya ahora sí. Oye, para gente que dice que ahí no están los papeles, aquí están los papeles, los papelitos. Si hay papeles. ¡Churro! ¡Churro! ¡Coca-Cola! Falta el break. ¡Churro! ¡Churro! ¿Quieres que te haga bien? No es mejor que el pey están volándome mi niño. ¡Saca luego, po! Ya. Ya sí, ya lo saqué. Pelo tú y después me lo pasé de mí y yo se lo paso la asca. Es que ahora estoy flaca. Te apretaste, te pegaste su colchetear. Otra vez. 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 A ver. Lo voy a mirar como modelo. Ahí no se lee. El concepto es FIESTA. A morir, pues dime que te falta experiencia. ¡Oh, que que sí! ¡Soy novato! ¡Eh! Como... Yo voy a venir el otro y dice fiesto Está ahí huellando ¿Y qué dicen los otros? Es que lo que pasa es que ponemos dos conceptos a la vez, no es que esté arreglado ni pauteado, por favor ¿Verdad? ¿No? ¿Que lo dicen todos los mismos? No, no ¿Las madonas no hablan? ¿Las madonas no hablan? ¡Qué fea! Oye, esta película es como un maniquí de patronato Hasta con los dedos menos Ya huasca, dime algo Si ella es la animadora Ya, ándate Victoria Pa Ándate, me aburriste, chao Pero entonces vamos a dejarlo en el escenario Eso no estaba en el conchato Que nunca te he empujado tan fuerte tampoco Oye, la semana pasada me levanto un charchazo Bueno, por cueva, ¿por qué te he revesado? Pero con cariño Yo pensé que era un ratón y era el conchato No, ya crecí, ahora soy un baré No, no porque estáis sin pega Afirma, vuelve a tu realidad No, pero así es ¿Veis que soy tonta que vaya al tiro? Con cólica Ya No, porque las modelos no hablan Solo ponen las pelotas Testículos Dos Que se cambien Tienes de concepto fiesta Diez minutos en pantalla Que se van a transformar en hora y media Porque hoy día estamos regalando el tiempo El tiempo solo, ¿te parece? Si es un poco la Susana Rocataglea Esta hueona Mira Métete a intentar Lo tengo Amiga la mamba y te va a salir la Susana Rocataglea Me voy a escuchar de este que era buena para el huevo Tenis diez minutos en pantalla para el concepto de Café Concept Fiesta, disfrutarlo y pasarlo bien No se nos habla María Paz Nos va María Paz Va y Victoria Paz Que le digo Ana María Bueno, esto es verdad culiar también que saqué al daño Diez minutos en pantalla y esto dice DJ Tres Suerte Mierda So much Ahora si Vamos a Aplausos aquí Vamos a empezar con esta Café Concept Pero vamos a inspirarnos Vamos a inspirarnos como corresponde Entonces yo quiero a la cuenta de uno, dos de Ya Y ahora si Porque se me pega el alma y el espíritu ¿Cachai o no? Ya miren El concepto es fiesta, me tomo fiesta Yo creo que aquí todas somos buenas para fiesta Si o no? No Ah, me estáis la que dijo que no Amarga Se crió en un ocio en un orfanato No sé en alguna wea Nunca tuvo papá Mamá, nadie la paquió Alguna wea Tiene que haber habido por ahí que están amarga Pero no importa Nosotros a todos el resto que estamos acá Somos todas fiestinas Hay distintos tipos de fiestas Si o no? Tenemos fiestas de cumpleaños Por ejemplo Bautizos Eh Fiestas extranjeras también pueden ser Fiestas nacionales A ver que otro tipo de fiesta Mira, vamos a empezar Vamos a hablar desde el comienzo de año Para abajo ¿Con qué partimos el año? Año nuevo Todas las hueonas borrachas Todas muertas Porque se toman Pero hasta el agua el florero Como que sacaron hasta la plata De que tenían guardada para el Hay estas cosas que se pagan en los edificios cuando una es estupeta Lo que pasa es que yo no pago porque vivo en un blog Gastos comunes Eso Oye, si es verdad yo vivo en un blog con cuatro pisos Entonces no pago gastos comunes ¿Te fijas o no? Y lo que pago son 3500 Que es una pobreza que para mi vecina hay que anden cuatro patas ahí fregando el piso Banaba Gastos comunes Pasan sustos El año nuevo Yo creo que quedamos todas muertas Han cachado cuando ya hay tomado pero hasta que no podís más ¿Cómo quedáis? Vomitando Esta mierda Que hasta las moscas pasan por un lado ¡Ay no niiiiña! Te dicen las moscas Quedáis Relativamente y literalmente como un vómito de año nuevo Muerta Podría No va a decir nada Después de eso que viene Estamos en enero Después viene febrero El día de los enamorados A las ridículas todas Todas llorando Todas llorando Y la que no Se ofrece por facebook Me abriendo por cinco lucas ¡Pues hueona! ¡Cinco lucas! O sea ¿Dónde está tu dignidad hueona? Por cinco lucas Un helado nada más puñiña Nada más Si para eso te estáis vendiendo por un puro helado Después venimos con Viene febrero Abril ¿Semana Santa o no? Me equivoco si Semana Santa Pascua de Resurrección Todos andan buscando los huevitos ¡Qué rico! ¡Qué rico cuando uno tiene pareja Y se viste de conejo para la pareja! ¿Hay alguna que así como que sea morbosa Y le gusta vestirse para la pareja o no? ¡Ninguna! ¡Yo me visto suave entonces! Muy buena ver que yo soy tan degenerada De repente yo un año pasado por ejemplo me vestí de conejo No de conejo No de conejo Podría haber sido Porque el cuerpo lo pide Pero él no puede hacer tan mabriconado el huevo Y andarse pintando para la pareja No Me puse su guapo Huevo de conejo en el hoyo Y sus conejitos así tipo Britney Spears con Rihanna Amor Felipe Pascua ¡Bam! Oye pero se Y llovieron Trigos de chocolate Campos de chocolate Después viene el día de la mamá El día del papá Bueno ahí todas Se juntan las familias para celebrar a la pura abuela A la patriarca Al final ¿Qué pasa? Están 5 minutos en la pieza Porque la abuela todavía está conectada A máquinas, a suero, a todo Entonces como el último año donde dicen Mamita feliz año nuevo Mamita Te vaya a mejorar Mamita vaya a salir adelante Las pastillas te van a hacer bien No saben nada que la vieja pero es tremenda Porque cuando era cabra chica comía carne león Porque allá para el sur se come carne león Y el maricón que come carne león dura más de lo normal Entonces yo me comí como tres león Cuando era chica Ahora Ni la triterapia me hace mal Nada, nada Y hoy vengan todas infecciones bienvenidas La carne de león corre por mi cuerpo Después tenemos fiertas patrias También es como un año nuevo Donde terminamos todas curadas Podrías Vamos todas a la fonda Su terremoto Rico su terremoto O no, con harto pideño Con harto helado Cosa que queráis rebalzada Con esta cuestión cuando te da Pero enfriamiento espomacal Tanto tomar terremotos Huele tantay cagando Pero en toda la fonda Tantay tirantay un paso Y con el puro helado del terremoto Te cagáis entera Tremendo Y ahí salí Su bajón Pedí su Anticullo Que muchas veces O son de panoma O son de perritos O son de gatos Que quedaron abandonados Porque muchas veces los dueños Salen a vacacionar en esa fecha Y dejan al perrito y al gatito Solo en la casa Y ahí en los fronteros Aquí la hago mi guachito Y te vendo pero de todo Sur tío Vendí Todavía quedan cuatro mil millones de la vida Lo quedan medio año todavía Vamos que se fue Después tenemos por ejemplo Navidad Que por lo general En familia es rico La navidad es rica en navidad La navidad es rica en navidad Mira acá es esta La navidad es rica en familia Pero es penca Cuando trabajáis por ejemplo En un holding O en un call center Y te toca El amigo secreto Y más encima Tenís la cuea De que el call center por ejemplo Está lleno de hueco Y de amigo te tocó el culiao Que te cae más mal ¿Qué le regaláis? Yo le regalaría una carta Inspirada pero del fondo de mi ser Pero donde le dijeran de todo Menos que es rica Ni linda Tiene que aprender De las que ya somos ricas Y somos lindas ¿Eh? ¿Cómo? No, pero que estas son fantasías Que una sola se pasa Porque yo tengo el espejo De la blanca niña Que me habla Entonces yo ahí En el espejo todo el tiempo Me dice No, si estáis ricas Estáis con papas mayas Y un pollo asado al lado Y yo Muy bien, bravo Después se nos viene de nuevo Navidad Y terminamos Con las fiestas del año ¿Qué se nos viene después? Las distintas fiestas Por ejemplo Fiestas que hacen las disco Tan la Sensation White Tan Halloween Por ejemplo En una Sensation White ¿Por qué tiene que ser Sensation White? ¿Cuál es el mundo? Tiene que ser la Sensation? ¿Por qué no puede ser Una Sensation Green? Si pues huevona Entra y así como Ya no hay Paco Para la casa Mira te imaginas Hay una Sensation Green Y todos los Paco Fumando adentro niña Uy pero Y se la fuman Porque en Cautan Y se la fuman Yo conozco Pero ahí Vale, si tengo mano Porque el que me queda el cargacho Le hago la llena movida Tengo menos de todo adentro La cuarta comisa mía Y después Yendo para adentro Yendo para adentro Tengo Pero todo el sur Tío chiquillo Tenemos por ejemplo Mira en España Bujueona Mira me acordé de España En España hay una fiesta donde se tira el tomate ¿Cómo se llama esa fiesta? Eh... San Fermín ¿No? La fiesta San Fermín ¿Algo así o no? La de los toros La de los toros Imagínate Esa fiesta de tomate Allá se tira Pero tomate Y hacen... Se hacen bolsa con los tomates Imagínate esa fiesta Se hace acá en Chile No va a faltar Ya se tiraron los tomates Y el hueón a Chas Ya se está bueno Y al mismo culiado Lo vi ahí el otro día En la feria vendiendo Todos los tomates Que recogió en la feria Niña No va a faltar Porque el chileno Tiene que buscarle A dónde sacarle provecho Y dónde sacar plata Niña si Por algo no nos quieren No nos quieren en el extranjero Ni tampoco nos quieren en España Niña si Una dice Se para en España Soy chilena ¡Ay! Niña si Pero El cartel lo tenemos colgado Pero pésimo Malo, malo, malo Después tenemos Halloween Donde La fiesta por ejemplo Donde Todas se pueden hacer las mujeres Justo Esperan Pero todo el año Esperan Halloween lo esperan Más que Navidad Porque el único año ¿De qué te voy a disfrazar, amiga? Te bring mi espíritu Yo nací ridícula No se puede Y ella así Y el único año Que pero Selfies pa' allá Selfies pa' acá Vamos que se puede, niña Que me siento divina Me siento soñada Nada, niña Y eso es como Pero la Como la abuela meme Que tiene el kiosk En la esquina Que te ves de cigarros De esos Fox A 50 pesos Te ves igual Porque ni siquiera le dijeron A una amiga Que se pinte por último Amiga, échame una estucaíta No vayas a pintarlo sola Ella vieron un tutorial por YouTube Vieron un tutorial de Dana Berry Y quedaron como La abuela meme del kiosk En la esquina Linda Pero Uy, pero podría niña Pero así también ¿Qué otra fiesta tenemos? Hay 17, 16, 16 Uy, no nos queda tiempo ¿Qué otra fiesta tenemos? Así como Cumpleaños Cumpleaños La gay parade Ay, pero mira Una gay parella Una fiesta pero Colisísima ¿Quién no es una gay parella Que ha muerto ahí mismo En la plaza Bull Que me fondo Me respondo Cuenta un aplauso Por eso me sorprendo por aquí en la calle Hablando de la fiesta Que fue toda la más importante Pues La manera La fiesta de la mamba No sé ¿Quién le prende el mero a la mamba? No, o sea, mmmm... No. ¿Ha ido una White Sensation? No. De hecho, era un verdadero marshmallow, weona. ¿Querés morir? ¿Dónde estás muerto? Imagínate que voy a una baraca muere sonriendo para meterla en el cajón, pero... No, imagínate... Imagínate en las funerales, en la boca... Es que por lo menos si muero sonriendo con el hocico de abajo, po. Imagínate, monodura. Y es que nunca yo he consumido eso para saberlo. ¡Sí! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo te voy a decir el por qué. No. O que no se puede decir en cámara. No, pero si puedes decirlo, si yo... Esa parterita, la porque mi mamá de esto. ¿Y la mamá no sabe qué consume? ¿Cómo que no siente ilegales? No. Ay, weona. Llega a saber, weona. Que consumo. Me compraría dos veces, me pediría la pata de la rienda. ¿Tres? Pues si ella te la pedía dos veces. Bueno. Un poco más. ¿Viste que andaba ahí? ¿Y tú la mamá no te la pedía dos veces? No. En un candado dura, weona. ¿Cómo se te ocurre? Un poco, a veces. ¿De qué es ti o no? Ay, pero ella... ¡El aplauu! Weona, está bien que me parezca la vi, pero no me weís, po, oye. Y era ella. ¡Ábrete! ¡Ahora! Y la maricona, ella tenía hasta la tele en la raja. No. No. Es que le daba risa cuando la aire se prograba. Y yo, ¡Ábrete! ¡Ábrete! Y mi mamá me miraba, tú no. Tranquila, socírate. Tu no me deje que está la tabita ahí. Se te puede ir para dentro, la tabita es mi perra. ¿Tenís como cuatro perros vos? Tengo doce perros. ¡Dos! Y una pieza. Y ahí las mantenía todas. ¿Dormen todas con tuya? Todas. Somos en realidad dos, somos catorce, mi mamá y yo. Somos catorce perros. Ay, dormí con tu mamá encima. En la pieza al lado. ¿Ya? ¿Y en la de la otra al lado quién duerme? No, po. Está la cocina. Y el baño y el living. Está afuera. Tipo de raza. Y lo que pasa es que como hace mucho calor, sacamos el comedor para afuera. Hay que aprovechar el verano. Claro. Hay que comer afuera. Y entre todos los vecinos, compramos una piscina. Pero un pincho. Y una mayo kiwi. No. Esa es nuestro techo. No te puedo olvidar. Mira, en ella tiene el techo maya kiwi, que está ahí tope. Topenda. Porque antes teníamos bolsa nylon. Sí, pues si pasamos, hemos progresado desde el nylon, ahora está la maya kiwi. Tiene ventilación. Siempre. Todo el año. Sí, pues vos también. Todo el año estáis ventilada. No, si tenemos ventilación, porque tenemos vos una. Mira, el palo que está arriba es que afirma el techo. Después viene una tabla. Alto espacio. Una tabla. Palo parece que es. Otra tabla. La alfombra, porque tenemos alfombra. ¿Y con qué la pegui hay en la esquina con su guapa piedra? Para que el viento no la pene. Nada más. Nada más. Enterrada. Con su clavo de cuatro. Su clavo de línea de tres. Hay que achar. Y unos clavos. Te fuiste en la ola, concha. Pero si a mí con eso... Imagínate, weón, a poner un calendario con un clavo del tren. Pero si a mí esas son... ¿Así me ponen la herradura a mí? No. 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 Ay, qué debía decirle. De un verdadero caballero. ¿Qué es los regalos? Para la Ken. Para la Ken. Si no vino la Ken, we. Vino la mamá. Se llama Michael. ¿Qué te comió? Edgar. No sé cómo se llama el weón. ¿Tenés bien bien? No, mi hermano. Usted se confunde. Yo soy Lissandra de doble tentación. Ay, yo soy Amanda. Después de 14 años vengo a cobrar los pesos. Después de que se la reculearon a la Amanda. Ah, weón a la concha de sumar. Y yo con esos hermanos vuelvo para que me vuelvan a culear. Vamos a la ventibia de nuevo, guayos. Oye, tú. Conté y atendí a la vieja caminando. Bailando conmigo. Lino, mole. ¿Cómo la tendré? Quiero regalar algo. Hace que le regalemos a la... ¿Quieres regalar algo a usted? Sí, yo quiero aprovechar este momento para regalar una gift card para Andy Rus, que es el centro de bienestar masculino que no auspicia esta noche. Y mira, ahí está la pobreza levantando la mano sola. Pero... Fue la primera vez. Fue la primera vez que se entusiasmo, po. A lo mejor lo quiere, po. ¿Se quiere depilar, mi amor? Sí. No, tiene vergüenza niña. Pero tiene que venir aquí a buscar la gift card. Si tú vienes yo te lo regalo. Venga, venga pa' acá. Ven pa' niña. Diga, di lo que yo quiera depilar. Ven pa' niña. Mi amor, le voy a regalar una gift card del centro de Andy Rus, pero primero quiero saber cuál es el ¿Cuál es tu nombre? Pero subaste pa' que lo vean. Suba, es que es muy chica. Y un tremendo zapato también, me ve más grande todavía. ¿Cuál es su nombre? Michel. Oye, eh, no, tenemos un premio pa' zapato que anda con el palco. Mi niña, ¿y usted a alcanzar la mamá cuando se va a lavar el palco? Tiene un pisito. Tiene un pisito en la mamá. Oye, mi amor, vaya a disfrutar su premio. Puede ir cualquier día, se puede cobrar cualquier día. Esta gift card, así que para que vaya a depilarse porque hay harta falta que le haces. Así que un fuerte aplauso para el club y para el pisito de nosotros. El micrófono. Ya puedo, trae los pasajes de Pullman que tenemos. Para la cadera. Para la quinta. Para la cadera. Oye, ¿cachai que tenemos dos obsequios? El primero, por supuesto, es de Bulán Perak, que a todas nuestras compañeras de trabajo transformistas le hemos regalado. Yo tengo este anillo también que es maravilloso y que lo hizo pensando en mí. Por eso lo hizo negro, el alma, pero pésima. Por el hoyo. Mira, aquí tenemos este para ti. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, esto es una broma. Mira que lindo. Mira, a ver, ¿te cabe? Ay, probé el volar. Tiro. Ya. Yo te lo voy a poner. Ya, pero ponemelo bien simple. No me gusta esta parte. Estoy bien edital. Talla, porque tu trata de cuatro puijitas. Sí, pues siempre, pues oye. Si soy la que pago, soy yo. ¿Qué número? ¿Qué número es el anillo? Eh, doce. Es el doce. Lo voy a pagar yo para que me... Yo Julián... No, pero de rodillas, po. Tienes que pedir mi matrimonio de rodillas. Eres la primera maricona que me vas a poner de rodillas, solo porque somos anillos y hemos compartido el mismo nylon. Y aprovecha el vuelo también. No, usted chupó el pico que va, pero me escapa la vida. Sí, ya estoy yo. Re, 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 po. Kendra Campbell. Mujer. Chilena. Con cara de mujer. Transformista maravillosa de la quinta región. Con una boca pequeña. Las cerezas adornan tu boca. Pero hay como seis árboles. Te quieren casar conmigo. Amiga. Amiga de mi vida. Nos vamos a poner de anillo porque vamos a estar unidas para toda la vida. Obvio que sí. La que se muere primero se hace la huevore. No viene a buscar a la horcha. La que se muere a vivir no tiene que estar lado a la horcha. O sea, obvio. Mira que lindo huevore. Oye, que bello. Chiquillo, muchas gracias por el regalo. Es de plata. Así que anda, vendedlo para que pague el arriendo. Y tenemos por supuesto de ópticas alvarado. Lentes de contacto maravillosas para ti, amiga, todo el rato. Y como tú eres mi gran, 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 gran amiga. Y hoy día te va a regalar un mote también. No. Ese es suyo. Un placer espectacular, maravilloso. Ya, soy guay. Me dije estupenda. Me encantaste que te va a ir pero llena de cosas. Amor, y te tienes que prestar a tu marido hoy día también. No te va a caer la hueona. Bueno, pero si te voy que pagarte también. Antes que cualquier cosa. Kendra Campbell Luzon. Acá. Por supuesto. Acá. Siempre la invitada nomina a otra persona para que esta otra semana. Tiramos todos los domingos acá en Club Burdel. Y los programas se suben los días martes después de las 2 de la tarde. De martes a martes todas las personas tienen que ir viendo, 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 viendo el programa. Y según las reproducciones es la ganadora del café con sed. No es que le vamos a entregar la coluna. No, 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 no. No, no. No. Vamos a ir a comer donde la señora tina. Que sea una tiara pues buena. Por supuesto. Y la vamos a llevar a comer a donde la señora tina. Y ahí después vamos a ir a la casa de la mamba. Y vamos a pasar al after de la mamba. El after de la mamba. Recordarles también chicos es que hoy día con el consumo que ustedes tienen con las boletas se las timbren. Y pueden entrar gratis a Ex Limón Santiago. Que está en la esquina de Ex Bombero Núñez. Es verdad. Es un ex lugar, ex estupendo. Donde pueden pasarlo ex soñado y ex tomar hasta llegar ex raja curada. Voy a morir. No te puedo olvidar. Todo el transformista que viene nomina a otro transformista para esta otra semana. ¿A esta otra semana? Sí. Silencio por favor. Que viene la nominación. Y esto es importante. ¿A quién tiene ganas de ver chiquillos? Tenemos una gama grande de transformistas que nos van quedando. Ya. Pero tú tuviste cuando te avance. O sea, te avisamos por supuesto. Tuviste todo el tiempo para escoger la transformista esta otra semana. ¿Quién trae cambio en luzón? No sé, ya me avisaron ya que... Tenía que nominar a una. Ah, te avisaron. Sí, por. Ah, entonces esta bueno resultó, por. No, pues si me dijeron que tiene que nominar a una. Pero nunca me dijeron quiénes son las que están. Según tú, ¿quién debería estar acá haciendo café con ser esta otra semana y por qué? Antes de dar el nombre. ¿Por qué? Eh... ¿Sabís qué? Mirta. La encuentro buena, la encuentro seca, la encuentro súper versátil. La encuentro... Más pasiva, sí. Es medio especial, mi hijita. Es medio especial, ahí hay que querer. No hay que entenderla, hay que querer. ¿Ya? Y yo creo que porque es tan versátil... Y creo que te puede hacer la ballena. Sí, creo que sí. No sé, la Connie murió. Es que tengo la whisky. Ah, la vamos a llamar por whisky. Estaba a ver loca, hay que tener seis vasos. Y cinco gramos, ¿no? Porque si se mete la panzoa va a quedar. ¿Pero tú le vas a darla? Mira, Tania, pegarla es... Eh... 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 ¿Tú nominada es? Porque la encuentro súper versátil y la encuentro a morir. Y yo creo que la van a pasar bien con ella el otro domingo, chiquillo. Mi nombre nada es... Su calambrito, su calambrito. Francisca del Solar. Ella es mi nombre. Oye, entonces tenemos al bollito. Francisca del Solar este otro domingo. A morir. No se lo pueden perder. Entonces va a estar bueno, bueno, bueno. Voy a tener que venir a chapar para estar ahí, pero ahí al tono. O sea, no lo va a pasar. Si va a jugar ahora. Vamos a venir. Oye, quiero eh... Agradecerte, por supuesto. ¿Vas a tener fotos? No. No. Quiero agradecerte. Lo voy a volver a repetir. Eres una gran, gran transformista. Maravillosa, espectacular. Ahora volviendo en marzo. Estamos en Amigas y Reganes del Fausto. Sí, que una. Donde sí que vas a llegar a la final, por supuesto. Y en lo personal, eres un amigo del alma. Te adoro. Te amo. Te requiero. Cuenta conmigo toda la vida. Esto es el comienzo de mil cosas que vienen, por supuesto. Así que, fuerte aplauso a la espectacular Kendra Campbell esta noche. Acá, por supuesto, en reglas del Café Culture. Muchas gracias, amigo, por tus palabras. La verdad es que yo también te tengo mucho cariño. Te he aprendido a conocer. Eres una persona... Eres un ángel de luz. Y la gente que irradia luz. Hay que apreciarlas. Y hay que atesorarlas. Y tú no eres una de esas personas, amigo. Así que te tengo en lo más profundo de mi corazón, chiquillos. Gracias a ustedes por los aplausos. Gracias por el respeto. Gracias por la paciencia. Este juego que estoy haciendo esta wea que totalmente no era para mí. Pero a morir, pues. Así que yo jamás me había parado en un escenario en su café con cero. Sí hablo de repente cuando estoy media chapadita. Pero... Carretito. Yo tampoco. Nunca lo había hecho. Si me... Ah, es tu primera vez también. Amigos, es mi primer día. Si yo venía a pedir pega de guardia y me dijeron que quería hacer café. Y yo dije, ya lo voy a poner más. Vámonos. Oye, chicos. Así hemos llegado al final de Metro 2. Acá en Reinas del Café con C por Canal Calaido. Nos vemos. Chao. Lare. No lo parece. Los dos, venían los dedos. Eres, ya lo voy a meter más. Gracias por ver el video.